La historia del sacerdote Josef Tufar fue presentada en el Vaticano a 70 años de su muerte. Un libro y un documental profundizan en la vida de este mártir checoslovaco que murió tras ser torturado por el régimen comunista. Fue un pastor en Checoslovaquia entre 1940 y 1950 durante el régimen comunista. Fue un tiempo de lucha del régimen comunista contra la iglesia católica. Él fue un héroe. No habló cuando los comunistas le interrogaban. Eso lo llevó a ser torturado y golpeado hasta la muerte. El régimen comunista arrestó a un sacerdote común. Lo acusó de ser un criminal y lo asesinó. Luego lo enterró como un perro en las afueras de Praga. La tortura comenzó con el milagro de una cruz que se movía sobre el altar de su parroquia. Esto llamó la atención del régimen y le acusaron de inventarlo todo. A pesar de ser torturado, nunca dijo nada en contra de su fe. Esto lo llevó a ser asesinado y enterrado en una tumba secreta. En el documental podemos ver el testimonio de Robert Scull, uno de los torturadores del padre Joseph Tufar. Años más tarde se arrepintió de sus acciones, dejó la policía secreta y consiguió un trabajo civil. Años después, los restos del padre Joseph fueron encontrados y actualmente son un punto de peregrinación. Allí se ofrecen oraciones por él y por los comunistas que lo asesinaron en 1950. Allí se ofrecen oraciones por él y por los comunistas que lo asesinaron en cuenta. Allí se ofrecen oraciones por él y por los comunistas que lo asesinaron en cuenta.